Bueno, cuando una persona hace una locura es porque hizo algo fuera de lo común y de lo tradicional y así es como lo recuerdan, como un loco tal vez. Hoy vamos a hablar de una persona extravagante, un poco oscura, introvertida también. Alguien que lidió con muchísimos rechazos en sus trabajos, una persona incomprendida, pero que nunca dejó de luchar por sus sueños. Tim Burton. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. This is Halloween. Dijimos Beetlejuice tres veces y apareció Rola Barte. Uy, con ese pelo colorado. Directo de Sharp. Hola mis monstritas hermosas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cáden de Bilbao? Muy bien, muy contenta con el tema de hoy. Aparte, les contamos que en el estudio del lado hay una decoración halloweenesca ya, medio anticipada. Estamos a 15 de octubre, en 15 días, 16 días es Halloween. Muy alusivo el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es este cineasta que sigue marcando un camino que nada que ver con lo que se esperaría en la industria del cine. Siempre sorprende, siempre trae algo nuevo. Y como bien decías vos, May, con ese toque de oscuridad, pero a la vez es una oscuridad luminosa, ¿no? Es un mundo excéntrico, poco ortodoxo, sorprendente. Hoy vamos a estar entrando un poquitito por la vida y la obra de, como decía May, de Tim Burton, que es un cineasta que hasta el día de hoy todavía tiene mucho, mucho para entregarnos. Rocío Labarte. Yo anonadada. Anonadada porque lo amo. Lo amo desde que soy muy chiquitita. ¿Vieron el Discman? Bueno, yo tenía donde guardabas, no me acuerdo cómo se llamaba, donde guardabas todos los CDs. El portasidí. El portasidí. Del cadáver de la novia, el mejor que venía uno que hasta el día de hoy está intacto, como mi amor por él. Me parece un excéntrico total, como bien decías, Cande. Tiene esa oscuridad súper cute a la vez. Una oscuridad de un niño incomprendido y de un mundo que también tiene su belleza, ¿no? Porque en la oscuridad muchas veces encontramos belleza muy, muy especial. Y creo que él es eso, esa belleza oscura y especial. Arrancamos con Pearl Jam, Man of the Earth. Bueno, Tim Burton le pidió a Pearl Jam que hiciera un tema para su película Big Fish. ¿Qué es esto? ¡Qué feliz! ¿Se me cayeron? Se nos derritió el corazón. Me derrito entera. Bueno, cuando buscamos alguna película así bien con esos escenarios góticos. Sí. Ideal elegirlo a Tim Burton, ¿no? Y sí. A ver, él es creador de una estética propia, ¿no? Una impronta muy definida y muy versátil a la vez. Porque si uno recorre la filmografía de él, no todas sus películas son iguales, ¿no? Lo que sí tiene es un manejo muy sutil de la estética que nadie hasta hoy pudo replicarlo, ¿no? Uno se da cuenta cuando está viendo una película de Tim Burton, cuando está viendo una película de cualquier otro director que puede tener una estética más o menos similar. Vamos a hacer un recorrido por lo que fue su vida en la filmografía hasta el día de hoy. Porque sí, es activo y tiene mucho para darnos todavía, como decimos recién. Pero tenemos que partir. Está por largar un... Creo que sería la primera serie, ¿no? Por Netflix, que es la vida de una de las hijas de Los Locos Adams. Esa es uno de los proyectos que tiene en carpeta. Y hay otro proyecto que quedó en carpeta. Quedó medio cajoneado, pero que nunca digas nunca. Que sería como la secuela de Beetlejuice, de aquel Beetlejuice, pero no una secuela en el mismo tiempo, en el mismo tiempo-espacio. Sino literalmente una secuela de qué pasó con los personajes, tipo, de grandes, con los mismos actores. De hecho, Winona Ryder ya había confirmado su participación en esa secuela. Pero quedó medio detenido el proyecto, no se sabe muy bien por qué. Se dice que porque todavía no lograron un guión que esté a la altura de lo que fue la primer Beetlejuice. Que, bueno, es una de sus grandes obras. Tengamos en cuenta que él es súper exigente, justamente como vos contás, no solamente con la estética. Cómo los escenarios trascienden más allá de lo que está haciendo el actor. Sino que también siempre, bueno, a lo largo de la historia, ahora lo vamos a ver de su filmografía. Siempre fue muy exigente con que todo esté a la altura de las circunstancias. Se ha peleado con grandes, como 20th Century Fox. Se ha peleado con Warner incontables veces porque no se siguen. Y las cosas, ¿se hace como Tim Burton quiere o no se hace? Un jodido con motivos para ser jodido. La mierda, todo. Yo quiero poner un monstruo acá, va a tener un monstruo. Bueno, Johnny Depp, que trabajó mucho con él, también hacía lo que quería Johnny Depp. Muchos actores y directores tienen este impronta, ¿no? Lo hablamos en su momento, no me quiero ir mucho de tema, pero lo hablamos con respecto a Marlon Brando, ¿no? Y la elección de ponerlo a él como el padrino. Y él era un jodido. Y los estudios, los grandes estudios, no lo querían. Porque entorpecía el clima del rodaje, ¿no? Pero bueno, hay veces donde no justifico que uno sea un jodido innecesariamente, ¿no? Pero hay veces que hay talentos que son jodidos con motivos, ¿no? Como puede ser el caso de Tim Burton, que es jodido porque sabe lo que está defendiendo y ha demostrado con creces que el resultado de ser un jodido vale la pena. Vamos a ir arrancando un poquitito con el contexto biográfico que hace tan importante y es tan alusivo a la obra de este director, que es su infancia, ¿no? Su infancia tiene mucho que ver con lo que es. Con todo. Es crucial, es crucial el interés que él demostraba, que era un interés atípico para los niños de su edad. Sus características de personalidad también. Era bastante introvertido él, jugaba mucho con su hermano. Jugaban, de hecho, a representar escenas sangrientas al punto de que han alarmado vecinos que creyeron que eran reales las escenas y llamaron a la policía. Y él tenía una particularidad, y esto lo cuenta su mamá en una entrevista que es muy interesante, como lo cuenta. Le llamaba mucho la atención un payaso que estaba muy de moda, muy popular en Estados Unidos, que era Bozo the Clown, muy conocido. Le daba mucho miedo al payaso, de muy chiquitito. Entonces lo veía como espiando atrás de la puerta. Y la mamá le decía, che Tim, ¿por qué lo ves si te da miedo? No, porque me encanta tener pesadillas después de verlo. O sea, ya sabía capitalizar sus pesadillas para hacer algo bueno, ¿no? Señor, ¿qué le pasa? Como para no saber que es un genio. Sí, le gustaba mucho lo oscuro, eso es una realidad. Creo que las personas que logran amigarse con la oscuridad encuentran en eso dónde está la verdadera dualidad, ¿no? Esa luz de la que hablaba Cande hace un ratito, en cuanto a si yo puedo abrazarme esa oscuridad, esos momentos horribles. Porque él, a ver, no olvidemos que era un outsider total, no tenía amigos. En la secundaria la pasó muy mal porque época de plena adolescencia vivía en su mundo de terror. Esa es una realidad. Y de hecho se ve luego en el primer cortometraje que tiene éxito, entre comillas, que ya lo vamos a ver a través del tiempo, el cual es casi autobiográfico, que es Vincent. Que mírenlo, por favor, porque van a saber y van a entender muchísimas cosas de la personalidad de este gran artista, porque es un artista con todas las letras, Tim Burton, que la verdad es lírico y muy poético también lo que hace. Y creo que su infancia tiene todo que ver, si no es lo máximo que tiene que ver con su personalidad. Inclusive el joven Manos de Tijera es bastante alusivo a lo que fue su infancia en este contexto de un suburbio muy perfecto, ¿no? Como muy colores pastel, todo muy armonioso, césped perfectamente cortado. Y un outsider, como bien vos decías, que quiere experimentar lo que es el amor. Pero no solamente el amor romántico, el amor de cualquier tipo, el afecto, el cariño de la gente, la aceptación. Un poquito eso refleja lo que él sentía en esa infancia, donde se pasaba muchos ratos en el cine, compraba tickets para ver tres películas seguidas y sobre todo veía muchas películas de terror y películas clase B, ¿no? Estas películas de bajísimo presupuesto. Veía muchas películas de Vincent Price, que era un actor de cine de terror muy conocido y de hecho Vincent también es en homenaje a Vincent Price. Y es narrada por el propio Vincent Price. Después vamos a ver qué tipo de relación tuvo él, porque llegaron a conocerse y entablaron un vínculo de admirador héroe muy valioso para lo que fue la carrera de él. Pero tenemos como este canvas, ¿no? Esta infancia por ahí como un poquito aislado de lo que era la media de los chicos de su edad, con este interés peculiar por este cine de terror y por las pesadillas que él mismo tenía. Y lo que no sabía su entorno era que él después con eso iba a crear algo tan maravilloso como fue toda su obra hasta el día de hoy. Ven acá dicen, quizás no era jodido, quería ser exitoso, ganar dinero y tenía sus formas. Y el resto que se curta. Exactamente, sí. Jodido. Sí, jodido. Claro. Creo que tiene una idea tan fija y tan clara de lo que no quiere, que por eso puede tener un tinte jodido, ¿no? Pero él nunca se vendió. Por más que fue sumamente exitoso, nunca se vendió a ningún tipo de ente comercial, a ninguna institución. Y creo que eso es lo que hace tan valerosa su obra. Porque cuando no se quiso vender y las cosas no se hicieron como él quiso, muchas veces el público o sus seguidores no tuvieron ese enamoramiento, por así decirlo, con la película. Como bien pasó con esta historia del marciano, Mars, en la cual él la quería hacer todo con stop motion, slow motion, y no lo dejaron porque era carísimo. Y sin embargo pusieron a un animador en el cual él no estaba de acuerdo porque él estaba en el más mínimo detalle hasta en el diseñador gráfico de la taquilla, ¿me entendés? Hay que, también para entender a qué nos referimos cuando decimos jodido, hay que entender las reglas de Hollywood, ¿no? Las reglas de las grandes productores y los grandes estudios de Hollywood y el costo que tienen las películas de este tenor. Porque las películas, si bien a él le gustaba mucho ver películas de bajo presupuesto, sus películas han sido de altísimo presupuesto todas. Y quien pone la plata son los estudios. Y hay que pararse frente a un estudio con todo el deseo que uno puede tener de ver su obra hecha realidad y con toda la plata que eso implica. Y decir, esta condición no la negocio, me voy a otro lado. Y lo hizo más de una vez. Por suerte logró hacerlo con éxito porque gracias a eso pudimos ver muchísimas de sus películas que de no haber sido por esa rebeldía tal vez el resultado no hubiese sido tan trascendental, ¿no? Me encanta cuando hablan de cine. Porque no sé nada. Qué lindo. Me encanta cuando nos mandan mensajes, Hernán. Te mandamos un beso enorme. Mucha gente que no sabe mucho de cine. Y yo tengo acá al lado dos monstruos del cine. Ojo, ojo que yo no soy de mirar mucho cine. Sin embargo, estudié un año cine. Obviamente que no sé absolutamente nada de lo que saben todos mis excompañeros que son unos monstruos y con los que sigo teniendo relación porque eran unos outsiders hermosos. Me gusta mucho apreciar las obras cinematográficas. Pero no soy una persona que esté todo el tiempo consumiendo cine. Es una realidad. Tim Burton me conquistó el corazón desde el momento uno por su lado oscuro y porque me sentí muy identificada también, si bien me vestía de rosa toda la vida, con esto de sentirme un poco fuera. Siempre de chica me dijeron que era muy rara. Y me gustaban muchísimo las historias de terror. Yo leía Frankenstein desde muy chiquita. Y mis padres lejos de decir, ay, esta nena, ¿qué le pasa? Contale a la gente quién fue tu primer amor. Ay, amiga. ¿Por qué me mandás al frente? Si no es Maicolini, es Can de Bilbao. Bueno, el primer amor platónico que tuve en mi vida fue Drácula. Perro rojo. Ella quería que venga por las noches un Drácula. Tenía pesadillas de que saliera por abajo. Hay que decir algo importante con respecto a esto de... Por lo menos esto es una opinión personal, ¿no? Pero esta cosa como medio elitista de si alguien sabe o no sabe de cine. El cine está hecho para disfrutarlo. Y para saber de cine solamente hay que ver películas, digamos. Está bien que hay cuestiones técnicas y cuestiones de guión que uno teniendo una formación puede por ahí analizar un poco más. Pero el cine, como la comida, como el vino, está hecho para que lo disfrute el que lo consume. Y si a vos te gusta un vino barato, un cine pochoclero, está bien, porque está hecho para eso. Y bueno, Tim Burton, la verdad, qué ganas de estar con ustedes ahí. Bueno, a ver, yo lo que quería agregar, yo no vi a ningún director de cine tratar el amor infantil, tratar la inocencia con la textura que le trató Tim Burton. Son las películas de Big Fish, de las películas más lindas que viven. Y es una película extremadamente oscura. Igual que Willy Wonka, La fábrica de chocolates, la versión de Batman. Hay muchas películas. La película no es infantil, ¿sí? Toda la construcción de sus personajes tiene una cosa muy interesante en el tratado de la inocencia, del amor, de la simpleza. Y todo mostrado con una complejidad y una foto, y un cuadro, y unos colores, y un todo. La verdad que me encantaría estar con ustedes ahí. Qué lindo programa. Les felicito. Programón, chicas. Vení, Tebochi. Claro, querés venir, vení. Estamos acá esperándote. Tristan Malbran 4240. De paso, si alguien quiere traer una donación, capaz se lo cruza huergo. Total. Con 18 añitos, él ganó una beca en el Instituto de Artes de California, que era el instituto que había fundado Walt Disney para usar como una suerte de semillero, para descubrir talentos nuevos, para llevárselos a Disney a trabajar en las salas de animación. Fue compañero nada más y nada menos que de John Lasseter en esa beca, ¿sí? O sea, imagínense qué pedazo de semillero que era ese lugar. John Lasseter, para los que no lo saben, es uno de los fundadores de Pixar y el responsable de que hoy tengamos la magnífica sala de Toy Story, ¿sí? Bueno, ellos eran compañeros. Estuvo unos años en esa beca. En el 79 se gradúa de ahí y hace un corto animado, ¿sí? Que se llamó Stock of the Celery Monster. Un corto maravilloso que llamó muchísimo la atención de los reclutadores de Disney y dijeron, vení para acá. Vení que te llevamos a que aprendas a animar adentro de Disney. Exacto. Acaba de destacar también que recién ahí, cuando él gana esta beca, donde empieza a ver que realmente había otros outsiders, ¿no? Porque vamos a rememorar un poquito lo que decía Martín, que realmente él tiene un sentido de la estética muy impresionante y va más que nada por este lado de que él empieza a tener un arquetipo de héroe para todos estos outsiders. Pero dentro de una estética y una lírica tan impresionante que va en contra de lo que dice Aristóteles, ¿no? Con el sentido de la poética. Va más allá de las acciones, sino cómo está todo encuadrado, cómo está todo englobado dentro de lo visual y lo estético. Entonces, ahí empieza a ver que realmente hay gente que tiene esta excentricidad igual que él. Pero cuando entra a Walt Disney, son 10 años muy duros para él. Lleva sus excentricidades a otro nivel porque realmente no se siente comprendido por esta factoría de Disney, ¿no? Era todo muy encasillado, muy edulcorado. Y él era un outsider, un loco, un oscuro, un dulce oscuro, pero oscuro al fin. Que, de hecho, nunca fue exactamente comprendido hasta ya logrado su éxito, que ahí es cuando Disney vuelve a buscarlo. Solamente había dos ejecutivos de Disney que sí lo apoyaban mucho, que sí veían que detrás de este pibe raro, distinto, con estos tintes de oscuridad, había un gran talento. Y son estos dos ejecutivos que empiezan como a financiarle algunos proyectos chiquititos, ¿sí? En esos, él había hecho algunos bocetos para películas de Disney como The Fox and the Hound y The Black Cauldron, pero quedan afuera sus bocetos, ¿sí? Se sentía rechazado y como que Disney lo tenía ahí, pero no terminaban de explotar su talento y él en eso también se sentía muy inútil. De hecho, sus compañeros de esa pasantía de Disney cuentan que él empieza a hacer cosas raras en el marco de la oficina, ¿no? Tipo, encerrarse en todo un placar durante varias horas. Como, necesitaba romper con esa rutina, porque no era un tipo de rutina y de oficina. Qué raro que era, ¿eh? Era, es, es. Y en ese momento, estos dos ejecutivos ponen el ojo sobre él y el primer, digamos, aporte que hacen como productores para algún proyecto de team es justamente para este cortometraje Vincent, para el que le aportan 60.000 dólares y le consigan que el propio Vincent Price, que para él era un ídolo de ídolos, narrase el cortometraje. O sea, imagínense, estaba tocando el cielo con las manos. Sí, fue el primer mimo que le hicieron. Isabela, que nos dice, adoro el tema de hoy. A mí también de chica me gustaban las películas de terror y en mi cumpleaños de 16 me regalaron un libro increíble llamado Las Flores del Mar, del Mal, perdón, de Baudelaire. Qué lindo programa, las felicito a las tres. Abrazo fuerte. Bueno, este corto Vincent lo pasaron como, digamos, se pasaba dentro de los trailers que van antes de los largometrajes y tuvo mucho éxito, pero sin embargo Disney como que no lo quiso comercializar. Lo cajoneó un poquitito, ¿no? Y ahí quedó medio desconcertado Tim. Y en 1984 sacó Frank and Winnie, que Frank and Winnie es otro de sus cortos legendario corto, que se trata sobre un niño que quiere revivir a su mascota, ¿no? Y es una mezcla entre la historia del famosísimo Frankenstein y su propia mascota que había muerto cuando él era niño y le quedó... Por eso decimos que la infancia de Tim es tan importante para su obra, ¿no? Él representa todo lo que él había vivido, dándole este toque, fusionándolo con esta fuente de inspiración que pueden tener que ver con el propio Frankenstein o muchos cuentos de Edgar Allan Poe, que también le gustaban mucho. Y todas esas películas de terror de cine lado B que él venía viendo, ¿no? Claro, exactamente como decís, Cande, Frankie Winnie tiene esto. Él saca todo, todo su potencial y toda la inspiración de su gran... Porque él amaba a Edgar Allan Poe, obviamente, este gran autor de historias increíbles de terror y de esta psicología bastante oscura. Y también de Mary Shelley, bueno, autora de nada más y nada menos que Frankenstein. Y tiene estos tintes oscuros en la cual, de nuevo, Disney lo tiene ahí. Lo apoya, pero lo cajonea. O sea, sale Pinocho y va a salir como película taquillera junto con lo que es Pinocho. Y, sin embargo, le dan muy poca publicidad porque les parecía demasiado oscuro. Y acá hay un punto muy importante. Cómo él, siendo un inadaptado, pretende cambiar la historia de Disney. Y en Disney siempre había... O sea, tenía esta parte, esta narrativa del inadaptado que luego iba a ser como incluido dentro de la sociedad. Y en este caso, la sociedad se tiene que acostumbrar y amoldar al inadaptado. Por eso sucede tanto en Vincent como en Frankie Winnie. Y luego en Eduardo Manos de Tijera, que todos se tienen que adaptar a esta oscuridad y tienen que hacerse parte y amiga de esta oscuridad tan hermosa y a la vez tan lírica. Sí, costó mucha resistencia porque en ese momento Disney necesitaba innovar. Disney estaba en un periodo bastante crítico de producciones. Necesitaban algo diferente, pero no se animaban a terminar de dar ese paso. Y Frankie Winnie fue como un quiebre para la relación entre Disney y Tim Burton donde él dijo, yo necesito liberar un poco mi creatividad. De hecho, él había pasado mucho tiempo durante su estadía en esa pasantía haciendo películas en Super 8 los fines de semana con sus amigos porque necesitaba ese outlet de creatividad. Ahí fue cuando algunos dicen Disney lo echó, otros dicen él decidió irse, pero fue el final de la relación laboral entre ellos dos. Y ese final vino con lo que podríamos decir comúnmente el pan bajo el brazo, ¿no? Porque resulta que en el año 1985 Paul Rubens, que era un aclamado actor por su personaje Peewee en una serie de HBO, le dice, Che, me interesa lo que vos haces. Quiero llevar a Peewee al cine. ¿Te animás? Y Tim dijo, dale, vamos. Pues claro, pero a mi modo, sí o sí. Bien, entonces se pudo dar el lujo de hacer este primer largometraje, Peewee, la gran aventura de Peewee, que fue un éxito de taquilla alucinante. Y fue la primera vez que trabajó con Danny Elfman que hizo muchísima de la música de la mayoría de sus películas. Y de hecho Danny Elfman, que formaba parte de una banda de música, pudo consagrarse el todo en su carrera haciendo música para cine a partir de esta oportunidad que le dio Tim, porque ellos eran buenos conocidos y dijo, yo quiero que él me haga la música de las películas. Así empezaron como una relación laboral muy estrecha. Y esto se repite mucho en la carrera de Tim Burton, ¿no? Con Johnny Depp, con, bueno, con Helena, que fue su mujer también. Con un montón de actores. Como que tiene, con Danny Depp, con, a ver, la lista es interminable, pero es de estos actores como que se enamoran de alguien y hacen dupla con esa persona para un montón de proyectos. Y lo vi en qué hacen, ¿no? Un Michael Keaton, por ejemplo, que lo sacó de un papel que él ya traía, ya lo vamos a ver cuando entremos un poquitito en la etapa Batman, pero era un tipo que venía del ámbito de la comedia y lo supo transformar y mostrar su versatilidad como actor y eso abrió muchísimas puertas para la carrera de Michael Keaton en sí a futuro, ¿no? Uno nunca sabe qué puertas se pueden abrir a partir de decir que sí a un proyecto que puede sonar un poco loco, pero que tal vez es una gran oportunidad para ese gran break que necesitas en tu carrera. De hecho, creo que esto deja relucir ese ojo crítico que tiene él en todo, ¿no? Va más allá de todo, ve en gente que tal vez no tenía esa impronta o está encasillado en otro tipo de música, en otro tipo de arte o en otro tipo de actuación y sabe sacarles el jugo porque más allá de que también genera relaciones de amistad porque muchos lo consideran un padre, un hermano, un padrino cinematográfico, también sabe cómo sacarles el jugo en todos los aspectos. Johnny Depp pasa por una cantidad de facetas y de personajes que son sublimes de ver realmente y para las cuales tiene el talento 100%. Lo mismo con su productor musical. Él se enamora de Ellen Peewee y sin embargo lo sigue repitiendo y lo ayuda con un montón de soundtracks que son épicos hoy en día. Entonces él también a su manera es un propio semillero de outsiders porque Johnny Depp, lo sigo repitiendo porque, bueno, lo amo, pero Johnny Depp tenía realmente muchísimo talento y era un actor más de la televisión estadounidense. Saludamos a Lore Luján que nos dice gracias por hacer este programa hoy, amo a Tim Burton, es mi director favorito, las escucho desde siempre y estuve esperando este programa. Me encanta lo que hacen. Beso enorme, Lore. Bueno, con el éxito de Peewee empiezan a mandarle muchos guiones a Tim y empieza a dirigir algunos episodios para series, pero no es hasta 1988 que le llega un guión que circulaba por la industria hacía mucho tiempo y nadie se animaba a agarrar. ¿Cuál, cuál, cuál? Nada más y nada menos que el guión de Viruyos. Me agarra escalofríos. Qué película. Literal. Qué película. Ahí se denota un poco, se denota un poquito la personalidad oculta de nuestra hermosísima y querida Cande Bilbao. Me parece que un director que se arraiga al expresionismo alemán, ¿no? Sí, total. Que lo primero que ve en sus películas dice yo tengo ganas de que la estética tenga que ver con el expresionismo alemán y con una cultura superpunk ya nos dice todo. Tengamos en cuenta que Tim Burton sale, ¿no? de este momento en el cual vemos una postmodernidad pero no solamente una postmodernidad como estética sino postmodernidad en Hollywood y en Disney. Disney sí empieza siendo como una historia de triunfo de un outsider y empieza siendo una historia de un ratón en blanco y negro algo super raro que no era taquillero en su momento. Pero cuando entra Tim Burton va por la crueldad de la industria, ¿no? La industria de la rentabilidad inmediata que muchas veces nos lleva a consumir basura y que es lo que nos está pasando mucho ahora también, ¿no? Sí, totalmente una industria donde todo se hace como en producción masiva y sale con fritas, ¿no? Esta idea de que todo se hace sin tanto empeño y sin tanta conciencia y sin tanto diseño estético y creativo previo todo lo contrario fue lo que hizo Tim Burton desde que empezó hasta el día de hoy. Beetlejuice es un ejemplo muy concreto de eso estábamos en el año 1988 hablando de esto un elenco de la hostia Michael Keaton en un papel que realmente si no es de sus mejores le peguen el palo Alec Baldwin muy joven Gina Davis y nuestra adorada Winona Ryder si no vieron esa película es una película que no pueden dejar de ver Beetlejuice realmente fue una película que rompió con los moldes de absolutamente todo lo que se había visto hasta el momento hay muchas películas que después imitaron un poquitito lo que Beetlejuice traía ninguna lo pudo lograr tiene un toque mágico que solamente este compendio de artistas entre los actores y el propio director pudieron lograr Beetlejuice se ganó un Oscar a mejor maquillaje y bien merecido porque realmente para esa época ustedes si ven hoy Beetlejuice el maquillaje es absolutamente vigente a lo que se ve hoy en términos de maquillaje FX o sea una cosa muy trascendental y muy innovadora para lo que era la industria de Hollywood en ese momento exactamente es una obra de culto de Tim Burton es impresionante como entre la comedia y el oscurantismo esta parte del espiritismo hecho bajo comedia porque en realidad el guión era mucho más oscuro e hicieron algo tan divertido y a la vez tan oscuro que es impresionante y ganó varios Oscars varios Oscars bien después de este boom que fue Beetlejuice Tim Burton se volvió como muy taquillero y los estudios lo empezaron a mirar particularmente desde el año 1987 que Warner venía buscando armar equipo para lanzar al mercado nada más y nada menos que Batman era un proyecto sumamente ambicioso con un presupuesto gigantesco que cualquier director hubiese soñado con pegar y lo convocaron a Tim ¿qué fue más o menos 400? no sé exactamente cuánto fue el presupuesto pero vamos a buscarlo vamos a chequearlo 400 millones de dólares creo y creo que se ganó del marca del no se ganaron 400 millones o no facturaron facturaron pero digamos eso fue el box office de Batman que fue muy trascendental para el momento y que además Batman fue una película muy difícil de parir ¿sí? para Tim y para todo el equipo porque había muchas diferencias en cuanto al control creativo de la película entre productores y el director que era Tim ¿sí? y también por la convocatoria de Michael Keaton que venía del exitazo de Virgilus de interpretar a este muerto vivo y Tim dice yo lo quiero como Batman y dicen ¿qué? no, pará Batman tiene que ser un tipo musculoso fibroso no, no, no yo lo quiero Michael Keaton porque Batman tiene que ser un tipo común camuflado uno más que de noche se disfraza para ir a combatir en Ciudad Gótica y la controversia tenía que ver con lo que contábamos hace un ratito que Michael Keaton venía del palo del humor ¿no? y Batman era nada que ver era otro palo era de otro tipo de película pero peleó, peleó, peleó y logró que Michael Keaton se transforme en el nuevo Batman ¿sí? que fue una película espectacular que hasta el día de hoy se las recomiendo con Michael Keaton interpretando a Batman como decíamos recién Kim Basinger y Jack Nicholson como el guasón que fue un guasón extraordinario de, digamos de los tres guasones legendarios que son Jack Nicholson Heath Ledger y Joaquin Phoenix en la última película que hablamos muchas veces en este programa de esa peli porque realmente digna de ver también y acá también se denota como él pone, ¿no? como cláusula principal que las cosas se hacen como él quiere, ¿no? porque tenía muchos problemas siempre como bien sabemos con los productores por este lado bien oscuro y poético y me parece que es una obra maestra realmente Batman Returns porque realmente se ve todo ese lado oscuro esa parte un poquito más bueno, sí sería la parte número dos pero me parece que en Batman Returns se ve realmente esto, ¿no? la parte mucho más outsider mucho más poética tiene como tiene como un tinte diferente al que venía acostumbrado Warner tenía mucho miedo de que no pegue y realmente pegó porque me parece que también se trata de eso de mostrar la vulnerabilidad ¿no? en todos los personajes de mostrar ese lado excéntrico en cada uno de los personajes también, ¿no? ese lado malvado ese lado oscuro no solamente en el antihéroe o en el villano sino también en los propios personajes Sí, y todo lo que se vio de Batman desde ese momento hasta el día de hoy en lo que es la franquicia Batman que vimos muchísimas tiene que ver con esta semillita de esa estética ultra gótica y hasta sensual que sembró el propio Tim Burton y que como vos decías Ro bueno, ahí les confirmo fue 48 millones el presupuesto y el gross que fue lo que recaudó en Box Office fue 400 millones y superó un récord que fueron 100 millones en 10 días que era la primera vez que Warner lograba superar este récord de Box Office él hizo dos películas de Batman como director una fue Batman sola que es la del 89 y la otra como decía Ro Batman Returns que es del año 92 donde llegó al extremo esta estética gótica y eso le valió por un lado un gran éxito y marcar una huella que como decíamos hasta el día de hoy perdura en la franquicia pero también le valió que para Batman Forever decidieran no renovarle el contrato como director conservarlo como productor lo que hizo que el propio Michael Keaton se rehúse a interpretar a Batman y que pase a ocupar ese rol Val Kilmer nunca más se ve una película como Batman Returns nunca más tremendo bueno en el año 90 llega la trascendental el joven manos de tijera o Edward Scissorhands como su nombre original indica que es una película que para muchos debe ser la mejor de Tim Burton pero no es en críticas la que ocupa el puesto número uno en críticas la que ocupa el puesto número uno es Ed Wood que ya vamos a ver de qué va pero el joven manos de tijera ocupa el puesto número dos donde actúa el propio Vincent Price que es su ídolo de toda la vida que es el creador de este joven manos de tijera que no termina de crearlo porque muere antes una película tremenda exquisita por donde se la mire estéticamente es un lujo y la historia como decíamos hace un rato es una historia de un outsider que tiene ganas de sentir lo que es el amor y que sabe capitalizar eso que lo deja tal vez por fuera del sistema para empezar a conectar con otros seres humanos si no la vieron no sé qué están esperando porque realmente es una de esas películas que hay que ver en algún momento de la vida exactamente de hecho esta película es la que lo pone en el lugar de cine de culto ¿no? porque anteriormente sí venía en la mira le estaba yendo muy bien y si bien no le fue bien taquilleramente no recaudó lo que hubiera soñado recaudar realmente lo lleva a este lugar de maestro cinematográfico y creo que eso es lo que le hace tinte y esto de estar todo el tiempo tocando las dualidades la estética es perfecta es preciosa tiene muchos tintes de los años 50 impregnados la perfección total y aparece este darky este monstruo medio también de Mary Shelley medio Frankenstein lleno de cicatrices buscando ser aceptado y como siempre se repite en toda la obra maestra de Tim Burton en realidad te terminas enamorando del personaje todos se terminan enamorando de él él no necesita ya pertenecer sino que el resto pertenece a su pequeño y oscuro y hermoso mundo tal cual y esto en referencia a la asociación con Mary Shelley no solamente desde el punto de vista estético sino desde esto ese monstruo tierno que en realidad es un incomprendido y que por ahí otros le temen pero le temen porque no lo conocen porque no conocen qué es lo que está deseando y que solamente se quiere acercar no quiere hacer daño como estas historias enternecedoras que nos invitan también a cuestionarnos ya yendo a un plano un poquitito más filosófico a cuestionarnos qué es eso que nos da miedo y si es tan temeroso como creemos o por ahí no nos estamos dando el lugar para explorar si debajo de todo ese cascarón que tal vez nos aleja no hay algo digno de ver o de conocer el lujo de la duda en esto de cómo vemos que todo el tiempo Tim Burton resulta indudablemente en una expresión poética más que en una narrativa nos damos cuenta cómo desde niño a él el mundo real le resulta vulgar le resulta acartonado y cómo en eso de la extrañeza en eso desconocido vemos realmente dónde está la luz de las cosas siempre que como decías anteriormente Cande no nos damos la oportunidad de conocer una persona simplemente porque algo no nos cierra o no nos resulta del todo común a lo que nosotros percibimos nos estamos perdiendo de lo más bello ¿no? de ese barro en el cual está la belleza real y es hermoso como él sabe en cada película por más o menos taquillera que sea desde Vincent su primer corto hasta Big Fish que es precioso pero a la vez también tiene estos tintes estas dualidades como hay un alter ego hasta en las mismas personas que es también un poquito medio Germán Gese ¿no? buscar esta dualidad no solamente en una persona mala o buena categorizada de esa manera sino dentro de nuestro propio ser y cómo llevarnos a amigarnos con esa oscuridad nos puede llevar a ser las obras maestras más impresionantes y más disruptivas de la historia totalmente es algo que muchas obras trascendentales de la historia nos vinieron a enseñarnos sin embargo todavía nos cuesta llevarlo a la cotidianeidad Dr. Jekyll y Mr. Hyde también nos plantea eso somos todo somos lo oscuro y somos lo luminoso es parte de nuestra esencia como seres humanos el tema es que le tenemos mucho miedo a ver la oscuridad del otro y la propia ¿no? entonces estas obras nos traen una invitación para decir che abracemos absolutamente todo lo que somos si también está bueno tener un poquitito de oscuridad también está bueno de vez en cuando pifiarla o que te salga una puteada o tal vez no comportarte según lo que se espera de vos o lo que debería ser porque también es parte de vos y lo que te permite crecer en la vida hablando de malos hay un malo que entra en escena ahora que es uno de los personajes tal vez más populares de Tim Burton que es el personaje Jack me encanta esto sucede en el año 92 vuelve Disney vuelve Disney a la escena y le dice a Tim que querían desarrollar una película que era A Nightmare Before Christmas que era basada en un cuento que él había escrito hacía 10 años cuento que tenía como destino salir a la publicación en ese formato para niños inspirado en las historias que a él le interesaban de la navidad cuando era chiquito como puede ser el Grinch por ejemplo historias tal vez no tan edulcoradas menos convencionales este monstruo que era el Grinch que quería arruinar la navidad bueno Jack tiene un poquito que ver con eso y lanzan esta película que él no pudo dirigir no la pudo dirigir porque él tenía firmado un contrato de exclusividad con la franquicia Batman todavía que lo tenía atado para no dirigir ninguna otra película pero sí la produjo y aparte está basada en su propio cuento y en todos estos personajes que había creado 10 años antes que le había mostrado Disney y en su momento Disney había dicho no sé si no cierra tanto 10 años más tarde vinieron rogándole por favor hacer esa película que marcó la infancia de muchos de los que están escuchando seguramente impresionante impresionante como se nota es esto oscuro en lo dulce y tierno ¿no? el niño ¿no? despertar el niño a través de algo tan hermoso y aparte esto realmente marca como fue un semillero porque él solamente estuvo digamos produciéndola por así decirlo y yo creo que tuvo muchísimo que ver pero se notó como realmente se podía generar una obra maestra a través de sus discípulos por así decirlo ¿no? y se generó algo muy hermoso súper taquillero y también otra película todas las recomendaban ¿viste? pero posta es otra película digna de ver con sus hijos con sus sobrinos porque también les están enseñando un poquito salir fuera de la caja ¿no? sí y a nivel técnico es una película hay que decirlo completamente animada en stop motion ¿sí? para los que no conocen lo que es la técnica del stop motion es una serie de fotogramas congelados que se solapan entre sí y le dan movimiento a ver el cine básicamente son fotogramas también pegados unos al lado del otro pero el stop motion tiene menos fotogramas lo que hace que el movimiento sea muy particular y diferente es una película técnica narrativa y estéticamente imperdible una obra de arte bien 3513 64 50 38 por fin Las Rosas se destaca por tener programas excelentes y muy buena música nos dice Claudia gracias Claudia hola buenas me pregunto por acá perdón agarré la charla ya casi al final y me quedé con la intriga de qué peli están hablando de stop motion estamos hablando de Nightmare Before Christmas de Tim Burton el extraño mundo el extraño mundo de Jack sí mirenla retirado en español viste mirenla por favor porque es una obra maestra no solamente estéticamente sino como logra a través de la ternura y como un niño realmente puede ver esa obra y sentirse atrapado y sentirse realmente en un mundo de fantasía en lo cual en lo oscuro y en lo extraño se encuentra la brillantez de lo no sabido la brillantez de lo que va más allá de lo que pensamos porque creo que sin irnos más lejos ahora lo digo porque soy madre nos vamos mucho por la estética nos vamos se van mucho por el mensaje que puede ser que vagamente esté bueno pero les juro que no tiene el mismo mensaje que tenían las películas de antes sin ir más lejos las primeras de Disney por ejemplo hoy en día algunos cortos de Disney que son excelentes y bueno también con Pixar nos pasa mucho pero Tim Burton logró generar un clima tan oscuro y tan hermoso dulce y tierno a la vez con una estética tan espectacular a mano como decíamos antes de sus discípulos que es digna de ver en familia de verdad y una banda sonora de la hostia también es una película exquisita es una película que muestra un mundo minuciosamente creado desde la pura imaginación del propio Tim Burton que como decíamos antes lo pensó como un libro infantil y lo terminó llevando a la pantalla grande de la mano de Disney total hablando de Disney en el año 94 Tim Burton quería llevar a la pantalla grande la película Ed Wood que es una película es la película que hoy mejores críticas tiene de todas las que hizo una película muy muy interesante que retrata la vida de el propio Ed Wood Jr que es catalogado como el peor director del cine de la historia era un director de cine que hacía películas muy de bajo presupuesto pero con toda la evidencia mala actuada se le caían las escenografías y un gran fanático de Bella Lugosi que llega a conocerlo Ed Wood a Bella Lugosi un poco lo que le pasó al propio Tim Burton con Vincent Price pero lo conoce Bella Lugosi en sus años de decadencia absoluta de adicción a la heroína en sus años trágicos y está muy buena esta película porque también a su vez Ed Wood fue un director que se travestía y que lo mostró en sus películas pero es catalogado como el peor director de la historia del cine y Tim Burton quiso llevarlo a la pantalla como otro outsider más que tiene una historia interesante de contar esta película inicialmente estaban en tratativos con Columbia con Columbia Pictures para hacerla y Tim Burton dijo yo le quiero hacer sí o sí en blanco y negro y te explico por qué porque Bella Lugosi no se lo puede mostrar a color no pega Bella Lugosi a color Columbia le dijo che mira no me convence mucho tendría que ser a color y dijo chau me voy de acá no es con ustedes y ahí vino Disney que por supuesto tenía mucho que compensar de años anteriores y dijo la hacemos nosotros una película que hoy para la crítica es la mejor película que hizo Tim Burton hasta el día exactamente y también por esto de cómo cuidaba la estética se gastó una cantidad de maquillaje blanco porque en ese momento querían hacer todo en full hoy como decirle full HD ¿no? bueno él quería hacer todo con las mejores cámaras una producción de la hostia realmente todo cuidado minuciosamente él era un obsesivo de la escenografía de la estética imagínate si el maquillaje está caro de hecho fue la única película con la que perdió plata porque gastó tanta plata en la producción que terminó perdiendo plata en el box office si bien fue una peli que Martin Lando se ganó un Oscar por mejor actor de reparto por interpretar a Bela Lugosi en esa película y es una película que perdió plata porque fue tal el gasto y la inversión para que quede perfecta y si ustedes ven ese blanco y negro no es cualquier blanco y negro es un blanco y negro bien bien característico de esas películas de los años 20 que tanto le llamaban la atención a Tim Burton en su infancia es impecable la fotografía de esa peli es del 94 95 del 94 una obra prima realmente los diálogos son exquisitos y también porque supo ver este lado más allá más outsider de lo que estamos acostumbrados en qué sentido sus obras supuestamente eran terroríficas y él estaba completamente convencido de que eran las mejores obras del mundo por eso lo catalogaban como uno de los peores directores de la historia entonces esa excentricidad mostrada con esa calidad visual y estética es realmente digno de ver nos quedan 15 minutos y un montón de películas nos quedan muchísimas películas vamos a pegar una acelerada así como extraordinaria después de hacer Ed Wood en el 96 hizo Mars Attacks que un poquito Ro nos hablaba hace un rato de esta película así que quedó posicionada como una especie de parodia de la película Día de la Independencia porque salieron con 5 meses de diferencia pero en realidad esa no era la intención inicial sino más bien mezclar el absurdo con esta estética bien quiche con la fantasía y estas películas como de tragedia medio apocalípticas y de eso resultó Mars Attacks que tenía un elenco pero de la recontraostia se había buscado a todos sus amigos más exitosos de la industria para hacer Mars Attacks que en realidad no fue una película no fue una de sus películas así como más trascendentales pero si uno veía el cast prometía mucho tal vez podríamos decir Natalie Portman es por no hacerle caso porque él la quería hacer en stop motion exactamente se dan cuenta porque está bueno que sea un jodido a veces porque tal vez en stop motion esa película hubiese sido muy trascendental para la historia del cine y en lugar de eso marcó como el punto más bajo de su carrera cinematográfica y hay un dicho en Hollywood que dice sos solamente bueno en relación a la última película que hiciste y esto le trajo a él como una sequía laboral y también una tristeza y una angustia por no poder encontrar el rumbo que duró un buen tiempo estamos hablando de que esto fue en el 96 y recién en el año 1999 se encuentra con el guión de Sleepy Hollow el jinete sin cabeza que hacen una dupla extraordinaria con el director de fotografía Chivo Lubezki que es un mexicano que la rompe toda Chivo Lubezki debe ser por lo menos esto es una opinión personal el mejor director de fotografía de estos tiempos es extraordinario su trabajo y en Sleepy Hollow Tim Burton se volvió a encontrar como en su salsa dijo esto es lo mío vuelvo a este mundo medio sobrenatural medio fantástico con este toque oscuro vuelvo al ruedo después de lo que había sido el golpe duro de Mars Attacks con el jinete sin cabeza él tenía muchísimo miedo estaba muy precavido con qué proyecto hacer luego de estas desilusiones cinematográficas que en realidad él se dio cuenta que fueron básicamente como decíamos antes por no ponerse firme por no ser jodido en un momento empezó a casarse un poco más con esta parte más comercial empezó a ceder un poco porque se hablaba de que realmente era un jodido y que no se podía filmar con él si las cosas no se hacían como él quería entonces dijo bueno me voy a poner un poquito en un lugar más blando y sin embargo cuando se puso en ese lugar sucedieron estas cosas por eso el jinete sin cabeza tiene esa estética tan impresionante se montó todo un bosque exactamente se montó todo un bosque para que quede como a él le gustaba dijo otra vez no me van a agarrar sin ser jodido hermanos si y estaba tan enfocado en su trabajo que cuentan sus compañeros de crew del rodaje de la película que estaba filmando una escena en un pantano y estaba tan enfocado y tan concentrado en lo que estaba filmando que no se dio cuenta que se estaba empezando a hundir que era un pantano tipo arena movediza literal y le avisaron che macho te estás hundiendo tan absorto estaba por lo que estaba creando que no se dio cuenta que se estaba hundiendo una de las obras que le devolvió como el pulso y la vida a este gran director que para hacer un listado breve que nos queda poquito tiempo después de eso rodó en el año 2000 el planeta de los simios donde conoció a Helena Bonham Carter que es su mujer que apareció en todas sus películas posteriores la mayoría una mega producción tremenda que hizo 68 millones de dólares en el box office en el primer fin de semana de estreno sin embargo no gustó a los fanáticos no gustó a los fanáticos pero fue una producción que hasta tenían una escuela de simios tipo los actores tenían una escuela para entrenar los movimientos de los simios o sea imagínense el nivel de minuciosidad para que el resultado fuese lo más real posible y paradójicamente le daban miedo a los simios los orangutanes le daban mucho miedo entonces está buenísimo esto de cómo amigarte con lo que te da miedo y hacer una obra prima porque realmente es un peliculón por más que no les haya gustado porque no iba por ese lado tan oscuro y era tal vez un poquito más comercial a lo que ellos estaban acostumbrados es un peliculón y también tiene unos guiones muy ricos sí tal cual en el año 2003 hizo Big Fish el gran pez una película digna de ver como ya mencionamos en este programa hoy realmente es una poesía del cine esa película no se le pierdan en el 2005 la aclamada Charlie y la fábrica de chocolate donde tenemos este Willy Wonka extraordinario interpretado por el magnífico Johnny Depp en él me dicen la chica de la fábrica de chocolate y claro vos sos medio Willy Wonka o no y ahí nos damos cuenta de cómo Michael y la fábrica de chocolate arroba google store punto cva bueno ahí nos damos cuenta de cómo se cuida digamos con la estética porque vemos cómo bailan sincronicidad impresionante la visual el arte estético que tiene ahí es impresionante también impresionante 2005 el cadáver de la novia una historia extraordinaria así que es una historia mitológica rusa que habla de un tipo que está ensayando para proponerle matrimonio a su enamorada y lo está haciendo al lado de la tumba de una novia que murió sin poder casarse y termina comprometido en el mundo de los muertos con esta novia misteriosa ahí vuelve un poquitito a su estética de sus dibujos más tempranos en el 2007 Sweeney Todd este musical adaptado al cine de este barbero macabro en el 2010 Alicia en el país de las maravillas otra extraordinaria adaptación de Tim Burton del libro de Lewis Carroll donde tenemos un Johnny Depp como el sombrerero loco o una Helena Bonham Carter como la reina de corazones impresionante tremenda en el 2012 Dark Shadows en el 2012 también el largometraje de lo que había sido su corto Frankenweenie lo llevaron a un largometraje también para los chicos para los más chiquititos y para los grandes también porque no dense la oportunidad de verlo en el 2014 Big Eyes que es una peli bastante reciente que habla de una historia real de una artista que pintaba figuras humanas con ojos muy grandes y que tenía un marido que se llevaba como todos los bombos y platillos por esas obras de arte que en realidad habían sido pintadas por ella y el público general no se enteró hasta que no se divorció de ella y pudo decir esas pinturas son mías una historia súper interesante con una estética exquisita también Big Eyes en el 2016 Miss Peregrine's Home for Peculiar Children y en el 2019 vuelve con Disney y vuelve con esta versión de Dumbo en la vida real extraordinaria como solo Tim Burton puede lograr podemos decir para ir concluyendo por lo menos por mi parte que el legado de Tim Burton y el que todavía queda por llegar es esa oscuridad melancólica que fusiona luz con esa parte de penumbra que todos los seres humanos tenemos ese outsider que supo reinar el mainstream un outsider que pisó fuerte en el mainstream y dijo las cosas las quiero hacer así porque así doy garantía de calidad y de creatividad con lo que tengo pensado en mi mente un artista poco ortodoxo que transformó sus sueños y pesadillas en arte cinematográfico puro él es su propio sello su impronta su mundo imaginario que combina deliciosamente la luz y la oscuridad Tim Burton para todos ustedes ¿viste cuando te dicen che te quedan tres minutos? ahí va la metí en dos X es que realmente podríamos haber hecho varios programas porque la filmografía es muy rica y muy analizable o sea toda la etapa de los 2000 la pasamos haciendo X pero realmente hay películas exquisitas ahí para explorar y como tenemos que van a englorear hoy en día a los artistas impresionantes que tenemos en todos los ámbitos porque escucho mucho decir no ya no quedan artistas no no hay gente que haga la disrupción nada que ver señoras y señores investiguemos más nos palpemos nos impregnemos de esta gente impresionante que tenemos alrededor y tengamos en cuenta que podemos disfrutar de su obra que están acá y nos metamos un poquito más en este mundo porque realmente hay cosas exquisitas para ver hay cosas para sacarle el jugo de acá a la china así que investigando un poquito más y escuchando más Digital Love las van a poder descubrir por ahí cuando estamos haciendo zapping que en realidad no es zapping en Netflix o en Flow que no encontramos que ver creo que Tim Burton es una muy buena opción como para releer todas las pelis que tiene que seguramente hay algunas películas que la gente no vio y aprovechar e ir a ver un poquito estas películas de culto de hace 10, 15, 20 años atrás ahí yo creo que la clave también está mirar un poquito cine argentino o irnos también a lo outsider encontrar algunas plataformas que tengan cine que no tenga nada que ver con lo que vemos generalmente tal vez en estas plataformas que no no descreo de Netflix de hecho lo consumo tal vez no para ver películas pero me parece que nos tenemos que ir un poquito salir un poco de la caja para realmente encontrar estos artistas que tanto supuestamente estamos buscando pero no nos animamos a encontrar me parece reinteresante esto de darse la chance de ir por caminos no tan alternativos no tan tradicionales un poquito más alternativos porque estamos muy sedientos de sorprendernos y entramos en esa monotonía de decir no hay artistas o no hay cosas interesantes o no hay gente divertida o no hay y hiciste el esfuerzo de salir un poquito de ese caminito de comodidad que puede ser el Netflix en el caso del cine o ese bar al que vas todos los fines de semana y ves a la misma gente dense la chance de salir un poquito de esa ruta a ver que hay les aseguro que por lo menos sorprenderse se van a sorprender porque están viendo algo que hasta el día de hoy no se permitieron conocer Candelaria Bilbao muchas gracias increíble Rocío Labarte increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!